Esto es lo que ocurre todos los días en cientos de hogares. No se está abordando esta problemática lastimosamente. Hay autoridades que están manejando el asunto, pero tal vez de manera tan superficial. Hay que trabajar con el aspecto psicosocial que hay detrás. Detrás de este hombre que golpea a su esposa, que maltrata a sus hijos. Hay que manejar ese asunto, pero es tan difícil de tratarlo. Como esta doctora, justamente hoy hemos invitado a nuestra psiquiatra Marisa Díaz, especialista del Hospital Regional de Ica. ¿Qué opinión le merece todo esto, doctora? Buenos días. Y agradecer la oportunidad que se da a estos problemas de la salud mental. Esto corresponde a la salud mental. Es un problema de la salud mental. La violencia en todas sus formas. Y ahora estamos hablando de la violencia hacia la mujer. Y el día de mañana se despeje el día de la violencia a la mujer. Porque están habiendo muchos feminicidios. En la actualidad, en Ica y en cualquier parte del mundo y del Perú, no solamente en la región, se da cuenta de que de 10 probables feminicidios, solamente denuncian 2. O sea que 8 lo mantienen en silencio. Y esto pues tiene que ver mucho con la... Desde la forma de crianza, estilos de crianza, habilidades sociales que maneja la persona, en cuanto a la víctima, ¿no? Y en cuanto al victimario, características... ¿Qué factores influyen, doctora, para que un hombre se convierta en feminicida? Para que después sea capturado y esté por años detrás de las ruedas. Primeramente, el control de la Ica. Hay un impulso que cuando ya ellos empiezan, ya no pueden contenerse y llegan al feminicidio. Sobre todo, si también de la otra parte hay un poco de lucha. O sea, como digo, es un incendio, ¿no? El hombre se está incendiando, pero si yo le echo más leña, más combustible... En este caso, si la mujer le responde. Así es. Y se inicia el conflicto. Y además, claro, la mujer también tiene que aprender un poco. No va a poder hablar con una persona que está enajenada, fuera de sí, enfurecido, furioso. ¿No? Entonces, o tratar de contener, porque si sigo respondiendo y sigo dando, entonces llegan esas consecuencias. Es más fácil. Es una mayor posibilidad, ¿no? Ahora, también encontramos a personas que ya tienen conductas sociopáticas, que ya es más, es otra, ya es una patología que hay que tratar si es que la persona, o los que lo rodean, mejor dicho, se dan cuenta. Porque ellos lo consideran como parte de su vida diaria. ¿Y se dan cuenta de sus acciones? No, no aprenden con el castigo. No aprenden. Los personas con conducta psicopática no aprenden con el castigo. Pero sí se puede ir identificando desde pequeños, en el colegio, en el hogar. Cuando encontramos, por ejemplo, niños que escapan del colegio, niños que se divierten matando gatitos, perritos, ahogándolos, lanzándolos en sacos. Esas son conductas que deben más bien ponernos en alerta para tiempo, dar el apoyo a ese ser humano. Son signos de violencia que no son normales. Por supuesto, por supuesto, las mentiras, el coger las cosas con mucha facilidad. Entonces, todo este tipo de conductas, tanto el profesor como la madre o los padres, es bueno que lo exprese, lo manifieste para que este joven, es lo más probable que va a tener problemas. Porque hay situaciones en que ellos no aprenden con el castigo. Muchos de ustedes ven que no, yo le pego, no aprenden con el castigo. A diferencia de la persona que tiene dificultad en controlar su ira, ¿no? Y por eso que tiene miedo. Es el caso que manifestaba anteriormente el señor, ¿no? El señor Miguel Ángel. Que, por ejemplo, esta persona se pone después todo humilde y todo con miedo porque sabe que hay leyes, hay sanción. Bueno, lo que se denunció, o sea, lo que se denunció, claro, antes de emitir este informe es que un sujeto, comenzó a manosear a la persona que iba al lado, que era una jovencita, comenzó a manosearla aprovechando que ella estaba durmiendo. Iban ambos en un bus. Entonces, después que el sujeto fue descubierto y fue atacado por los demás pasajeros y lo iban a poner a disposición de la policía nacional, él comenzó a pedir perdón porque ya sabía lo que le esperaba. Claro, o sea, sabe que le espera allí. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si la persona nota de que no puede controlar impulsos ante una situación, de estar cerca a una persona de otro sexo y le da el impulso de tocar, pues tiene que expresar un tratamiento. Porque no creo que esto haya sido la primera vez. Debe haberlo hecho ya otras veces, pero nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona tiene vergüenza o a veces es un adolescente, le da no sé qué hablar o que todo el mundo la mire. Aunque me gustó mucho la actitud que tomaron todos los pasajeros, que más bien fueron solidarios con la joven, a diferencia de que otras oportunidades en que hablan lo contrario. Ahora, ante una sociedad donde no sabemos con quién nos va a tocar, pues todavía habrá que evitar que uno tiene sueño a veces y no sabe con quién se sienta, ¿no? Doctora, ¿en qué momento ya se tiene que poner un alto a la violencia familiar? Porque es cierto, hoy en día hay muchas mujeres que sufren en silencio el dolor que diariamente sus esposos les ocasiona golpearlas, maltratarlas, no tan solo físicamente, sino también psicológicamente. ¿En qué momento uno ya tiene que reaccionar? Porque se dice que la mujer tiene que estar sumisa, a veces no responderle para no convertir el hogar en un infierno. ¿Pero ya en qué momento la mujer tiene que ponerle ya un alto definitivo? No, no, no. Sumisión no. Primeramente, una pareja son dos seres humanos, son dos personas que se merecen respeto. Lo que estaba diciendo es que si yo veo que la persona está alterada en ese momento, a seguirle hablando no me va a entender. Está incontrolable. Claro, pero no sumisión. Realmente la mujer no debe dejarse agredir en ningún momento, cualquier ser humano, ni siquiera de manera psicológica, con un insulto o con un empujón, porque la violencia familiar empieza allí. Es la forma, el clásico, pequeños pellizcones, empujones, eres una alzosa, eres una bruta, no sirve para nada. O sea, comienza allí y eso no se debe permitir. Luego va avanzando la intensidad y ya comienzan los parratos físicos. Pero cuando ya hay violencia es porque sí lo permitió. Claro. Ahora, ¿cómo hacer para decir, bueno, ya, ya soporté tanto y hasta aquí nada más, no te aguanto? Hay que denunciar. Hay que hablar. Es la única forma. Es la única forma. Hay que hablar porque ya estas personas ya, pues generalmente cuando la mujer se da cuenta,